Por su parte, el gobernador Rubén Costas informó que el movimiento demócrata social ya trabaja con miras a las elecciones primarias. Agregó que no se descarta una alianza con otros líderes como Samuel Doria Medina, Carlos Mesa o Luis Revilla. Queda corto tiempo para hacer esas alianzas, sí. Pero queda un año, fíjense ustedes, para seducir al pueblo boliviano. Ahora se puede hacer la alianza, la alianza importante, pero más. Más allá de buscar un líder de Oriente y Occidente, yo creo que ya hay que empezar a romper todos estos esquemas. Busquemos liderazgos que estén comprometidos con Bolivia. Yo no tengo ningún problema de hablar de los posibles candidatos que puedan haber, de los que puedan terciar. Después de la posibilidad de que pueda ir Carlos Mesa, o Samuel, o Lucho, o Rubén Costa. Eso tendría que decidirle a la gente, tendría que decidirle al pueblo.